¡Madre mía, cómo pasan los años! ¡El amor en el aire! ¡Family Gister! Yo ni yo ni el amor Yo ni yo ni el amor Yo ni yo ni el amor La, 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 y eso no tendrá. Hay cosas que tú no puedas lograr, cosas como el miedo a tu llegar. Solo necesitas que tu amor, que sea verdad. Sí, sí, todo lo imposible es fáciles, tienes en tu vida la inspiración. Llegas a la nube por la magia de un amor, sí, sí. Llegas a la nube por la magia de un amor, sí, todo lo imposible es fáciles, tienes en tu vida la inspiración. Y eso no tendrá. Y eso no tendrá. Llegas a la nube por la magia de un amor, sí, sí, sí. Y eso no tendrá. Llegas a la nube por la magia de un amor, sí, todo lo imposible es fáciles, tienes en tu vida la inspiración. Eso no tendrá.